estamos en esa paz, esa paz maravillosa que el Señor me regala estoy con esa paz en mi interior y que ya no la pierdo fácilmente ¿por qué? porque mi paz ya me di cuenta que no depende del exterior no depende de las personas que me caen bien, que me digan algo, que se me cayó algo, que me resultaron las circunstancias sino que depende del amor que tengo yo aquí en el Señor que Él está ahí y Él es el que me da esa paz, Él me da su amor así que bien y veamos, veamos hoy día cuál es el otro fruto que tengo que dar este fruto es más difícil, yo creo que muchos, a lo mejor ni siquiera lo conozco es la paciencia tú me dirás, ah, y qué palabra es esa, no la conozco bueno, paciencia, Jesús fue paciente y humilde de corazón tuvo paciencia, te tiene paciencia a ti, me tiene paciencia a mí que todos los días decimos Señor, te quiero, te quiero, hoy día voy a ser bien, voy a ser bien voy a ser bien, y ya, y ligerito se acaba todo, ya y Él me tiene paciencia y me espera, y me espera, y me vuelve, y me vuelve a esperar así que, veamos, ¿qué nos ayuda esta palabra? en Romanos 2, 4 que el Espíritu Santo nos ayude porque es difícil este fruto ¿desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? palabra, palabra, palabra de Dios despreciamos esa paciencia de Dios que ignoramos que nos está invitando a arrepentirnos a mejorar entonces hermanos queridos no seamos, ah, impacientes con los demás pero queremos que tengan paciencia conmigo esa paciencia que el Señor tiene contigo, que tiene conmigo tenemos que tenerla nosotros con los demás tenemos que aceptarlo tenemos que aceptar los que piensan diferente tengo que aceptar con paciencia que hay otro que hace y dice cosas que no me gustan tengo que esperar a esa persona que se demora en caminar, que se demora en comer, que se demora en hacer las cosas que yo lo hago en un minuto y mira, ay, que a mí me pasa a mí me pasa a mí me pasa, hermanos queridos que yo todavía estos 19 años que tengo ah, todavía ando un poco rápido, todavía las cosas por ahí me dicen aceleradas ah, bueno, y de repente, tanto que se demora yo ya lo habría hecho pero no, hermanos queridos yo no, ella no soy yo y yo no soy ella por lo tanto yo no puedo juzgarla según lo que yo haga o lo que yo piense tengo que aceptarla en su tiempo con su forma tenerle paciencia como el Señor me tiene paciencia a mí difícil ese fruto pero con el Señor todo lo podemos así que digamos al Señor para ti nada es imposible